Oye, lo siento. Nada. ¡Eh! ¡Oye! Soy David. Margot. ¿David? Sí. Hay otra chica que te busca. Puede ser que... David. David, sí. ...haya quedado con esta chica pensando que vendría mi hermana, la rubia alta. Como por darle celos o... Hola. ¿Quieres, no sé, tomarte algo? No. No, porque he quedado a cenar. Con ella. ¿Igual podemos vernos pronto? No puede. ¿No puedo? Que nos vamos juntos de viaje. Si no tienes ni un duro. ¿Eh? Me alegro. Yo también me alegro. Gracias. De nada. Este es mi número. Por si... Por si algún día te apetece escribirme y contarme. ¿Contarte el qué? Porque compartimos mirada triste. Iván estaba de testigo, tronco. O sea, si se pone celosa es que sigue sintiendo algo. ¿No? Margot, mola. No me negarás que Margot. Es increíble. Sí, es increíble. O sea, me vi reflejado en ella. Hola. Sigo un poco en shock porque me escribieras. Todo lo demás que de repente sentí que me venía grande y que yo no estaba a la altura. Pues yo de eso controlo un poco. ¿Sí? Sí. Y Doya también me hacía ver que no estaba a la altura, ¿sabes? Que nos dejen nuestras parejas. Y ahora lo de Grecia. Creo que no es casualidad que tú y yo nos hayamos encontrado. Pero es que no paro de pensar en cómo te miraba, Doya, el día que os conocisteis. Pues como alguien que se da cuenta que ha perdido algo que no sabía que era valioso. Tronca, tú me revalorizaste a mí. Y yo podría hacer lo mismo contigo, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que nos usemos para darles celos a nuestras parejas? No hablo de celos. Hablo de, pues, ayudarnos mutuamente. Pero no sé cómo. Yo te voy a ayudar a recuperar a Doya. No sé yo cómo va a hacer todo esto que recupera Filipo. A ver, es que yo creo que la clave es que te recuperes primero a ti misma, ¿no? Mañana te veo. Sí. Hace muy buena pareja, ¿eh? ¿Qué? Yo me veo bastante guapa. Es que eres guapa. Y, es que eres guapa. Es que eres guapa. Hay que pagar tu. Sí. Y, es que eres guapa. O sea, es guapa. Si te pagara yo el viaje, ¿vendrías conmigo? Que estos días están siendo una mierda, pero juntos estamos mejor, ¿no? ¿Lo dices en serio? Sí. Simplemente pienso que no deberías basar la opinión de ti misma en otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eres increíble, Margot. Eres increíble con Filipo y sin Filipo. No sé, creo que nuestras relaciones son un poco como el Partenón, ¿no? ¿Cómo? Pues que está hecho mierda. Está dañado, está fisurado, está bombardeado. Pero yo lo miro y me sigue pareciendo precioso. A veces pienso que me gustaría estar tan cómoda con él como con... Te he mentido. ¿Qué? Antes, en la moto, no estaba pensando ni yo ya. Vale. Vale. Me da un poco de miedo este momento. ¿Por? Lo estamos llevando como gente adulta, con naturalidad. Ajá. ¿Ya has podido hablar con Filipo? No sé, que te acabo de tocar y me preguntas por Filipo, no sé. Pues como si te gustase. ¿Porque te estás emocionando tú sola y eso te jode? Vete a la mierda. Tú no tienes ni idea, pero ni idea de lo que yo quiero, ¿vale? Ni te atrevas, no tienes ni idea. Vale, Margot, pues estaría bien que por una vez, por una vez me dijeras que... Como dos amigos que se gustan porque es evidente que también me gustan. Me da miedo que... que nos perdamos por echar un polvo. No nos vamos a perder. Ahora me enamoro. Sí, ¿no? No es eso. No estoy enamorado de ella. Pues claro que te quiero, idiota. También dijimos que no nos íbamos a mentir. Y me has mentido. ¿Yo qué? ¿No has hablado con Filipo? ¿Pero qué te asusta? Y que me haya enamorado de ti. No pongas esa cara, dijimos sin beso de despedida. Pero es que... Yo he avisado ya de que vienes. Ah. ¿Cómo se llama la que se fue corriendo? La que se fue corriendo de la bola. Margarita, Margarita. Margarita, eso. Margot de Margarita. Es que era yo. Exactamente esa. Yo. Pero es que yo no puedo tener una relación contigo. No tengo planes, no tengo vida, no tengo nada que ofrecer. Aquí es donde nos decimos adiós. Y no nos buscaremos. Amigos. La gente va a pensar que estoy contigo por la pasta. Y la gente se va a pensar que estoy contigo porque bailas genial. No se va a pensar que 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 no se va a pensar Gracias por ver el video